Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De trompa el tiempo, se pausó el misterio Como el desorden de mi sucia habitación, estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir Ah, la melodía, que bailamos eso, pero en la oigo En mi grande corazón, no has cambiado, no has cambiado Que eres tú, la linda parte de vivir Ah, intentando ocultar, lo que se entra en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aunque viendo evitar, el amor de tu estar te acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual Una vez la luz de luna te acompañará Jagaremos en una noche solitaria y habitual Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa, que me eres, a la que el mundo has cambiado Todo lo has cambiado Y estar bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, me ha dicho Mientras te somas en ti, conviertes mi boca feliz Quiero verte otra vez, en una noche tan solitaria Como algo habitual Te has vuelto con la luz, ¿quién acompañará? Al aire, vos, en una noche solitaria, te avivó Ah, ah, ah Y como si el amor, no has cambiado Porque está mi mano, te quedo a mi lado No importa si esto suena y todo por sí Si tú estás conmigo, nada ves al bodegó Baila junto a mí, estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompañará La bella mujer en una noche solitaria y habitual Yo te deseo En esta noche solo fue un mejor para Sentiremos tan tanto aunque podamos progresar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.